Muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva entrega de Última Hora en la que se avecina donde seguimos comentándonos los últimos detalles y enseñándolos por supuesto sobre la décimo tercera temporada de la serie y concretamente en este vídeo os vamos a enseñar las seis primeras imágenes oficiales que han salido pero primero, como siempre, dentro intro Bueno chicos, pues como os he dicho antes, bienvenidos a una nueva entrega de Última Hora en la que se avecina la verdad es que en estos días está saliendo muchísimo, muchísimo contenido sobre la décimo tercera temporada de la serie justo después de que se haya anunciado la fecha de estreno que tal y como os comentamos aquí en el canal será el próximo 18 de noviembre en Amazon Prime Video cada vez queda menos estoy intentando traeros toda la información que sale y por supuesto la tendréis a la mayor brevedad posible pero tampoco teniendo a lo mejor 20.000 vídeos al día sino que vamos a ir dosificándolo poco a poco también sin que no tengáis las secciones que normalmente se suelen estrenar en el canal así que bueno, suscribiros al canal, activa la campanita y así no os perderéis ninguno de estos vídeos también si le dais un fuerte like, pues yo estaría encantado, por supuesto vamos con las seis primeras imágenes oficiales que han salido de esta nueva temporada de la que se avecina comenzamos con la primera donde podemos ver a Fermín con su mítica ouija con uno de los nuevos personajes, con la marquesa todo apunta a que ella va a querer hablar con su marido va a querer hablar con algún pariente y se dejará seducir por los engaños de Fermín Trujillo donde le vemos con un aspecto, con una túnica que es un poco como si se estuviese dedicando a eso parece que la broma que le hicieron sobre el marido de Fina que se le estaba apareciendo en Montepinar parece que no caló del todo porque vuelve de nuevo a las andadas en este caso tenemos una imagen de la nueva presidenta de la comunidad en su rellano vemos un poco de este rellano que ya veremos más a fondo porque ya se ha presentado todo de forma oficial con el personaje de Antonio Recio estos dos personajes que sin duda van a rivalizar muchísimo por la presidencia, sobre todo en esta nueva temporada aquí tenemos una imagen del personaje de Agustín debido al tema de la pandemia, del COVID está desinfectándolo todo la verdad que se ha quedado un poquito traumatizado por ello y le vemos justamente saliendo incluso pues limpiando lo que es el timbre de su propio domicilio aquí tenemos una imagen en la cual vemos al personaje de Antonio se ve poquito al personaje con el que está ya os digo que es el personaje de Alex de la Croix y no sabemos creo que es no sé si exactamente es o la casa de Antonio o la casa de Les Chiquets creo que es la casa de Les Chiquets pero vamos, van a vivir uno enfrente del otro así que prácticamente es muy similar aquí tenemos sin duda la que será una de las primeras juntas de vecinos todos horrorizados porque alguien ha tirado o se ha caído una maceta desde la parte de arriba podemos ver a Fina, Menchu, Fermín, Bruno la Marquesa con su asistenta podemos ver a la presidenta de la comunidad Antonio, Berta, Coque que de nuevo confirma que es el conserje Vicente, Maite y todo apunta a que este personaje con el que está al lado es Alex Cadea que es en este caso la pareja de Maite en esta nueva temporada una nueva forma de ver las juntas de vecinos vimos en Aquí no hay quien viva como todos estaban sentados en filitas viendo las juntas en la casa vecina nos acostumbramos al principio era así pero luego nos acostumbramos a verlos en una misma línea en el portal y aquí pues nos vamos a acostumbrar a verlos en círculo finalmente tenemos aquí una imagen de Antonio Recio abriendo la puerta de su casa donde Les Chiquets que vienen justo enfrente le están dando la bienvenida y la verdad está un poco horrorizado con el nuevo sitio donde vive bueno esperemos que se acostumbre pero va a haber tramas muy muy divertidas espero que os haya gustado este vídeo chicos la verdad que las imágenes a mi me han gustado mucho tengo muchas ganas de ver y descubrir muchísimo más hasta aquí esta entrega de última hora la que se avecina como os he dicho espero que os haya gustado el vídeo y recordad que el entretenimiento continúa en YouTube redes sociales y podcast así que ya sabéis chicos si os ha gustado este vídeo dale al like si no está suscrito suscribiros y si os ha gustado este vídeo y queréis volver a verlo playgame y el próximo vídeo que salga playgame chao chicos ¡Gracias! ¡Gracias!